Estado Libre y Soberano de Baja California, por este medio le hacemos de su conocimiento las demandas que venimos a exigir quienes nos encontramos apostados a las afueras del edificio del Ayuntamiento, de manera pacífica y ordenada, dichas demandas ciudadanas expresadas en las marchas multitudinarias de los días 12 y 15 de enero del 13. La primera exigencia era que el ciudadano Gustavo Sánchez Vázquez, presidente municipal del 22º Ayuntamiento Mexicali, fije su posición pública respecto a la Ley del Agua del Estado de Baja California. Dos, eliminar el alza del impuesto predial. Tres, eliminar el impuesto del derecho al alumbrado público. Cuatro, exigimos que el presidente municipal demuestre voluntad política, fijando una fecha para que se sione el Consejo Municipal y de Participación Ciudadana y se añada un plazo para recabar firmas necesarias para que se promueva el plebiscito en relación al transporte público. Cinco, no otorgar el permiso de uso de suelo al proyecto COSOL, hoy denominado Mexicali Incluido.